¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo este maquillaje muy natural, muy luminoso. ¿Por qué? Para mí, para el verano, me encanta que se me vea mi cara así, como muy saludable, con mucho glow. Es como a mí me gusta mucho utilizar este tipo de maquillajes, es por eso que se los traigo. No vayan a pensar que estoy cansada porque mis ojos son tristes y cuando hago este tipo de maquillajes que son casi nada de cargados, piensan que estoy triste, que me veo enferma, pero nada de eso. Simplemente quiero mostrarles un maquillaje muy sencillo con productos económicos, ya saben. De todos modos, todos los productos que utilicé se los voy a dejar enlistados en la cajita de información con el nombre de cada producto para que así sea muchísimo más fácil para ustedes adquirir alguno. En esta ocasión, el iluminador que estoy utilizando, que me ha encantado, es este de Clean Color, el que se llama Spark. Yo ya les hice un video enseñándoles todos los nuevos iluminadores que Clean Color acaba de sacar. Se los voy a dejar como video sugerido por aquí. Espero que este video les guste. Muchísimas gracias por pedirme maquillaje. Y ahora sí, sin más nada, las dejo con el maquillaje. Voy a comenzar a aplicar este corrector de Wet n' Wild que lo que me ayuda es para cubrir todas lo que son mis manchas de mis granitos que tengo. Ahora voy a aplicar esta base de LA Colors que, como su nombre lo dice, tiene un acabado radiante y pues obviamente eso es lo que estamos buscando, que nuestra piel se vea radiante y fresca. También voy a aplicar lo que es la base en lo que es mis ojos para que el color sea uniforme, ya que no estaremos aplicando ninguna sombra. Voy a hacer mis cejas con este producto de LA Colors que me gusta muchísimo. Es una pomada, es muy fácil de hacer mis cejas y de verdad que este producto me ha encantado. Ustedes pueden utilizar el producto que a ustedes más les gusta. El mismo corrector lo voy a estar aplicando para tapar lo que son mis ojeras. Ya saben que el corrector también me gusta difuminarlo con lo que son mis dedos, ya que siento que se penetra mucho mejor y que lo dejo mejor difuminado. El rubor que estaré utilizando es el de Benefit. Recuerden que los nombres se los dejo en la cajita de información. Este rubor me gusta mucho utilizarlo ya que tiene un acabado muy natural. Y pues eso es lo que estamos buscando en este maquillaje. Un acabado muy muy natural y muy fresco. De la paleta de contorno de LA Colors simplemente voy a estar aplicando un poquito de lo que es el contorno, pero es muy muy poco. Como pueden ver es en polvo simplemente para que le dé un efecto a nuestro rostro como que está un poquito más... ¿Qué se puede decir? Pues más bonito, ¿no? Ahora el producto estrella es este iluminador de Clean Color que yo de verdad estoy enamorada de él. Ya saben que los iluminadores en lo que es líquido me gusta aplicarlos con el dedo y difuminarlos con el dedo para que así sea su aplicación muchísimo, muchísimo mejor. Ustedes ponen el iluminador en las zonas que a ustedes más les gusta. Yo lo estaré poniendo como pueden ver en lo que son los pómulos, lo que es la nariz, el arco de cupido y también ese iluminador lo estaré aplicando en lo que son mis ojos, abajo de mi ceja y junto al lagrimal para que este iluminador quede por todos lados y a mí la cara se me mire muy iluminada. Los productos que van a ser para... perdón, el iluminador que vamos a estar poniendo en lo que es mis ojos lo voy a estar difuminando con lo que es una brocha de difuminar que para mí esa brocha me ayuda muchísimo a difuminar lo que es ese iluminador perdón, es que mi hijo está aquí a un lado mío y me está distrayendo muchísimo. Con esa brocha me gusta mucho difuminar y aparte la aplicación es muchísimo más fácil porque tú puedes dejar que el iluminador esté o muy cargado o no tan cargado. Por supuesto no podemos olvidarnos de lo que son nuestras pestañas. Ustedes saben que yo no utilizo pestañas postizas así que yo le tomo mucho cuidado a lo que son mis pestañas. Ustedes pueden aplicar unas pestañas o muy dramáticas o muy sencillas como ustedes quieran pero no se olviden de aplicar lo que es más cara en lo que son las pestañas de abajo. Ahora vienen los labios y pues como quiero un acabado muy natural voy a estar utilizando este labial de LA Colors que es de los nuevos de los metálicos. El nombre se los dejo en la cajita de información. Me encanta cómo me queda este color para este tipo de looks. Y bueno, así de fácil es este maquillaje. Espero que les haya gustado. Y bueno chicas, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darme un like, comentar, suscribirse al canal. Las espero por mi canal de vlogs y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.